Vamos Llueve con sol, llueve con sol en Madrid Llueve con sol, llueve con sol en Madrid Es verdaderamente hermoso el día Es verdaderamente hermoso el día aquí Llueve con sol, llueve con sol en Madrid Llueve con sol, llueve con sol en Madrid Llueve con sol, llueve con sol en Madrid Es verdaderamente hermoso el día aquí Llueve con sol, llueve con sol en Madrid Ó, ó, ó... Ó, ó... Oh, 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 oh